¡Suscríbete al canal! Fue quien dio a conocer la grabación donde se escucha el momento en el que el actor comienza a expresarse de manera grosera y despectiva de la protagonista de Roma, que vengan a nominar a una pinche India que dice es y señor, no señor, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar es una cosa, además de Goyri, en el lugar también se encontraba la actriz Isaura Espinoza, quien concuerda con el actor y asegura que ni ella ni Marina de Tavira se merecían la nominación al Oscar. Aquí las épicas fotos de Yalicha aparicio con Bradley Cooper y... A mí me parece exagerado. Yo creo que están para premio pero no para mejor actriz. No mejor actriz, revelación o algo así pero ni... ella ni Marina se lo merecen. Otra de las cosas que se alcanza a escuchar es como Isaura le pide... A Lupita Arreola, pareja de Goyri y quien fue la que grabó el clip que no lo public porque... Se le van a ir encima, al actor cabe destacar, que de acuerdo a la empresaria, ella y Sergio se encontraban... En un comida con motivo del 14 de febrero, en la cual estaban acompañados por Raúl Reynoso, Gilberto y Verónica... De Anda y Omar Goyri... Hasta el momento, se desconoce como el video vio la luz, pues Arreola nunca llegó... A publicarlo en las redes... A publicarlo en las redes...